Cuba, la primera unidad habitacional del país. En 1949 finalizó la construcción y fue diseñado por Mario Panit. Podemos ver que tiene una cancha de fútbol, que también es de básquetbol y se juega fronton o tenis. Cuentan con su propia alberca, bocho amarillo, tiene área para hacer ejercicio, un restaurante, veterinaria, una estética, una tintorería, un cholo escuincle, pesas de cemento, una cafetería, hamburguesas, los edificios cuentan con elevadores, tiene un mini super. La idea original de esta unidad es de que no tuvieras que salir de aquí y que todos los servicios los encontraras aquí mismo. Juegos para niños, panadería, una frutería muy bonita por cierto, pollería, lavandería, un consultorio psicológico, salones de belleza, cuenta con muchas áreas verdes y dónde sentarse, tapicería, una papelería, cerrajería, una estancia infantil, tiene un super deliste, un estudio fotográfico, áreas farmacias.